Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hitman, simplemente Hitman. Y continuamos donde lo dejamos, en la habitación de Derry Dexibarat, uno de nuestros objetivos, donde tenemos que registrar esta habitación, y si no me equivoco, teníamos que buscar un video, algo comprometedor, de una confesión, de que él había eliminado a la mujer, cuyos padres nos mandaron a asesinarlo. Y vemos acá que nos falta la combinación de la caja fuerte, ya. La cual, por lo visto, está hacia acá, ya. Sí, en el baño no va a estar, ¿cierto? Miren, miren, soy hermoso, soy hermoso, soy 47, soy hermoso. Ya, entonces, va a conseguir la combinación de la caja fuerte de una manera u otra. Sí, what's up, men, what's up, no pasa nada, men, espero que este hombre... Me camuflo, por si acaso, me camuflo. Ya, ¿y qué tengo que hacer con ella? No, no entres ahí, por favor, no entres ahí, por favor, no. Déjame adivinarte, voy a dejarte inconsciente, para poder registrarte, y sacarte la combinación de la caja fuerte. Pero, frente a todas estas personas, bastante difíciles, ¿qué estás haciendo? Ah, pensé que estabas metiéndose algo por la nariz. Por cierto, ¿tú eres hombre, mujer o algo? Y, ¿qué tal el clima? ¿Cierto? Sí, todo bien. Ok. Obviamente aquí no vamos a poder hacer mucho, por decir que no vamos a hacer nada. Podríamos envenenar la copa, pero no tengo veneno tampoco. Creo que en este juego hay como dos tipos de veneno, uno para matar y el otro que hace que la gente vomite, por ende iría corriendo al baño. Pero, de cualquier forma, de una manera u otra, necesito que ella salga de ahí y conseguir la combinación de la caja fuerte. Por cierto, ¿mi objetivo dónde quedó? ¿Qué está pasando ahí? Yo no recuerdo haber matado a nadie. Deben estar drogados. Esperen, ¿ese es mi objetivo? Esperen, ¿ese es mi objetivo? No, me vieron, me vieron. Sí, sí, fue muy, muy drástico. Está bien, está bien, carguemos la partida. ¿Qué fue? No sé por qué se quedó por acá, muy atrás de la partida. ¿Dónde está? Ahí está, ya. Sí, tenía que aprovecharlo. O sea, estaba el objetivo frente a mí, yo lo vi. Pensé que nadie me iba a ver dispararle en el cráneo, pero... Bueno, había que arriesgarse. No iba a poder ser tan fácil, ¿cierto? No fue como el primer objetivo, ya. Entonces aquí nos dicen, debes conseguir la combinación, ya. Ah, nuestro objetivo es Jordan Cross. No era la otra mujer, hombre raro, como siempre. Ok, sí, sí, está sospechando. Perdón, me voy, me voy, me largo. Pregunta al millón, ¿te podría noquear acá? Porque ese tipo está durmiendo, no ve nada. Y los de adentro están bastante... Bueno, ese podría haber que se paró ahora. Tiraría una moneda para que la mujer mirara hacia allá, pero corre el riesgo de despertar a nuestro amigo durmilón acá. Ay, ¿por qué me viste? Tienes un wallhack, mujer. Tú, mujer, tienes wallhack. Estás hackeando el juego. Ah, yo dije, desapareció el circulito del amigo de la derecha. Ya no sospecha de nosotros. Mentira. Aquí no ha pasado nada. No, no, despertó. ¡Despertó! Ahí, ahí lo maté. Bueno, a ver, déjame ver si nos da la combinación de la caja fuerte. Sí, ahí está. Combinación de la caja fuerte. Pero somos 47. No podemos hacer algo tan drástico. O sea, podríamos. Y a veces las cosas... Si uno quiere desquitarse de la vida, entra Hitman y empieza a matar a todo lo que se le ocruza. Hágalo. Es una muy, muy, muy buena terapia. Pero por ahora no, porque ahora somos 47, somos profesionales. No podemos estar asesinando a la gente solo porque no nos dan la combinación de la caja fuerte. Entonces hay que hacer que de alguna manera u otra esta señora se desmayo, desaparezca o... No sé. ¿Cómo hago? Si tiro una mon... No tengo monedas. Ok. Ok, cállate mujer. No me importas. El objetivo de antes vino por acá. Tal vez podríamos lograr algo. No lo sé. Ok, yo solo ampliamente voy a tomar una... ¿Por qué no puedo tomar la botella? No tengo algo para lanzarle la cara. No. Esperen. ¿Podría como llevármela a un lado así? No. No puedo. Se me cayó el arma. Sería muy bueno intentar lanzarle algo. ¿Por qué son solo cosas para envenenar? Quiero tomar algo para llevármelo. No. No tengo... De verdad no tengo muchas opciones por acá, parece. Otro sería esperar el objetivo por acá. Porque por acá fue donde llegó un delante. ¿Puedo tomar esto? Bien. Voy a coger el extintor y darte en la cabeza, mujer. Sí, ahora. Justo ahora. No, no se puede porque... Y como que... Y si me hago los camuflados y como que... Uy, aquí no ha pasado nada. Como amigo calvito, desaparezca. Ahí me ven, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hago para que no me vean? Y le puedo lanzar... Ahora, ahora, ahora. No hay nadie viendo. No, no. ¿Pero cómo? Había que intentarlo nuevamente. Había que probarlo. La vida hay que probar cosas. Una de ellas es lanzarle un extintor a la cabeza a cualquier persona que ande por ahí. A ver si los demás se dan cuenta. No lo hagan en casa, niños. Es una metáfora. Ya. Vamos a ver, vamos a hacer lo mismo. Pero ahora vamos a hacerlo cuando la mujer está afuera. Porque adentro, sí, está repleto de gente. Y eso hace que todo sea mucho más peligroso, al menos para nosotros. Además que la mujer queda viva. Queda con una pequeña contusión. Y tal vez algún daño cerebral irreparable. Pero no, no, no mayor es. Mira, se va para allá ahora. Ya, ¿eso no había pasado antes? Ya. ¿Sí? ¿A un hombre con lentes y calvos? Sí, soy yo. Eso es un hombre con lentes y calvos. Yo creo que el precio se ha doblado ahora. Porque tengo muchos ex-husbandos que alimenten. Uuuh, alimentos. Tensión alimenticia. Ok, ya, pero, pero, pero. Sí, te va a ir mal, mujer, pero ya. Bien, pero. Ya, ¿cómo lo hacemos para que tú me des las cosas? A ver, informes. A ver, la verdadera lealtad de Dexy. Parece que la representante de Dexy Barat sirve a otro amo. El padre de Jordan, el magnate multimillonario de las telecomunicaciones, Thomas Cross. Paga a Barat para que espía a su caprichoso hijo y para que consiga cierto tipo de influencia. La fama de Thomas Cross no solo le precede, sino que es cierta. Ya, y. Voy a guardar acá. En caso de que haga algo mal para no tener que repetir todo otra vez la conversación. Escribimos esta, ya. No hizo nada. Bueno. ¿Quién me vio? Ah, había un tipo allá. ¿Vieron que fue muy buena idea guardar? Ya sabemos cómo anda la cosa, ya. Vamos a ver ahora si nos está virando alguien y le lanzamos inmediatamente el extintor en la cara. Pero lo otro es corriendo del lugar. Total, ¿quién nos va a ver acá? Acá nadie nos ve. Listo. Crimen detectado, pero nadie nos vio. ¿Y yo qué hago? Me llevo la combinación y me largo de acá. Listo. Nadie me vio. Vieron que a alguien le llegó algo en la cabeza, horriblemente, pero... Nadie vio que yo le lancé el extintor en el cráneo. Y aquí no ha pasado nada. Ya. Y cierra esto. Combinación. Y ganamos una memoria USB. Una miserable memoria USB. Pequeña memoria USB que se encontró en la caja fuerte de rodel de Dexy Barat. Es la marca preferida para los músicos para guardar las grabaciones de sonido. Necesitarás un ordenador para ver el contenido. Sonido, contenido. Todo rima. Ya. ¿Están asegurando el objetivo? Bueno, no importa. Aléjense, aléjense. ¿Detectado? Ah, espera. Deja de adivinar. No podía entrar acá, ¿cierto? Ya, ok. Me voy. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Pero sí, sí, sí. Perdón. Sí, perdón, perdón. No sabía, no sabía. Se veían para allá. ¿Ya? Voy a confiar que lo que estoy haciendo va a servir. Sí, tranquilos. Aquí no pasa nada, amigos. Ah, pero. Eh, perdón, perdón. Sí, me estoy sacando mucho de esa pieza. Estoy levantando demasiadas sospechas. Pero, mire, creo. En mi dedo lo dejaron encerrado acá. Uy, mire como me lo pasé a ese sin darme cuenta. Ok, no podía entrar ahí. Perdón, 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 perdón. Pero. Ok, olvídalo. Estamos cerca, estamos cerca. Si fuésemos más silenciosos, o sea, si fuese un asesino cruel y despiadado, simplemente mataría a la mujer con mi pistola silenciadora y no pasaría nada porque... ¿Qué puede pasar? Oh, no, qué mal. Sí, ya me voy, me largo de acá. Ah, pero qué... Me dio, ya me dio, me dio, me dio. Pero yo no soy un asesino despiadado, soy un asesino profesional. Porque somos 47 y, como tal, debemos proceder y hacer las cosas lo mejor posible. Aunque si termino aburriéndome, lo más seguro es que haga algo horriblemente asqueroso. Pero, ¿quién me dio? No, pero... Vamos a firmar, ya. ¿Saben qué? He metido, reproducido el USB en el computador y listo. Nada de cosas raras. Y lo más lejos que puedo estar aquí, ¿cuál es? ¿Qué es? No, nadie vio, nadie vio. A menos, nadie me vio a mí. Es lo que importa. Ahora yo vengo... Llévate, llévate... Llévate la cosa. Pero, ¿por qué no... ¿Por qué 47 no agarró la combinación de la caja fuerte? Vota eso, ¿por qué? No, no, no lo puedo botar. Ahí está la combinación, ¿cierto? Sí, está ahí votada. Ahí está el objetivo también. ¿Qué está pasando acá en una reunión familiar? ¿Qué es esto? ¡Ah! Pero miren, hasta ahora no puedo tomar... Ahí recién. Ya. Ahí no fue mi culpa. Ustedes se dieron cuenta. Ustedes se percataron. El juego se bullió. No me dejó tomar la combinación y... Por alguna estúpida imbecilidad solo tomé el extintor. Pero por ahí va, por ahí va. Es la cosa de tomar la cosa... La cosa y las cosas y las cosas para arriba y para abajo y volar. ¡Wow! ¡Qué horrible, ¿cierto? ¡Qué horrible! Ya esperamos que este hombre se vuelva a sentar. Se fue, se fue. Simplemente se fue. ¿Por qué? Déjame... ¡47! Ya, ya, ya las tomé. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Adiós, adiós. Ya. Lo primero es tomar el USB. Vamos a abrirla. Y lo otro es ir a reproducirlo. Vamos a guardar acá para no repetir todo eso otra vez. Ya que es extremadamente random cuando funcione y cuando no. Es obvio que hay formas mucho más fáciles de conseguirlo. No, pero hay que ponerle un poco de riesgo a la cosa. Nadie me ve. Recuerden que si me ven a entrar van a todos a gritar. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Bien. Porque este es el único computador de todo el hotel, ¿cierto? ¡Ah! Va a Vanity Jordan. Va a Vanity Jordan. ¡Uh! ¿Lo puedo esperar acá? ¡Nice! ¡Uh! 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 No, pero dice... ¡Vienen F-Dross! ¡What the fuck! ¡Ahí a la calavera! Después la vemos. ¡Coño, Dross, marico! ¿Qué te pasó? ¡Mira cómo quedaste! ¡Joder! ¡Coño! ¡Coño! ¡Vienen con guardias! Me puede sacar una afuera. Eso es bueno. ¡Uh! Pero eso fue extremadamente hermoso. Ya. A ti te llevo para que nadie no nos moleste. Te puedo esconder ahí, ¿cierto? Sí. Y... Por favor, quédate acá. Nadie te quiere ver. O al menos hasta que yo me escape de acá. Y... Todos felices ya. Vamos a mostrar nuestro respeto a ese pobre Dross. Que fue asesinado también por este hombre. Y Jordan no sé cuánto. Y ahí terminó muerto. Miren, pobre Dross ahí abajo cómo está. ¡Ay! ¡Coño, joder! Dross. ¡Ay! ¡Coño! Ya. Pero no terminan ahora. ¿Cómo escapo? Obviamente por ahí no. Y... Y obviamente hay que guardar la partida. Sí. No quiero repetir nada de esto. En serio, no quiero repetir nada de esto. ¿Qué hay acá? Un baño. Es obvio. Ah no, este lugar es como de rezo. Sí, ya. Ya, debo escapar. Pero no veo en el mapa ningún lado como una señal de escape. Bueno, lo primero es salir del edificio, supongo. Ahí será todo mucho más fácil. Creo recordar que me vine por acá. O mejor dicho, entré por acá para... Ya, sí. No sé de qué estás hablando. No me importa. Ese hombre va a sospechar de mí, pero no sé si pasó rápido. Adiós. Adiós, amigo. Uy, ni sospecho de mí. Nice. Por acá. Sí, recordemos que toda esta ala estaba cerrada solo para el hombre y sus amigos. Ahora solo para sus amigos, porque el hombre ya no está. Está muerto. ¿Precias a quién? A nosotros. Viva 47. Ya, ahora... ¿Puedo irme por donde...? Ah, mira, hay una salida. No hay más salidas por acá, otra que esté cercana. No, ya. Nos largamos. Bueno, ahí hay otra al fondo también. Por lo visto me queda más cerca la de acá, por alguna extraña razón. De largo, antes de que sospechen de mí. Ok, ¿cuál? Vamos por esta. Vamos por esta. Vamos por esta. Vamos por la entrada principal. Implicando que ni uno de esos tres que está ahí al fondo me va a intentar matar, ni cachar, ni nada. Y nos vamos de la misión. Perfecto. Es como 47 abandono a Bangkok. Luego de matar a dos sujetos. Y encontrar... ¿Qué fue del pobre Dross? Logro desbloqueado. A ver, una semana más tarde. ¿Lo encontraron una semana más tarde? ¿Tanto se demoraron? Ah, no. La mañana fue funerada, o sea, la encontraron antes. Igual no deja de ser que pasaron siete días. Bueno, ¿quién eres tú, mujer? ¿Serás Diana? ¿Serás Diana Burgut? ¿Burn-good? ¿Bur-bur-t? No es nada sospechosa esta relación. Es Diana, sí, tiene la voz. Tomás Cross tenía millones de cuentas en Hayden Offshore, todo estripeado por dentro de las horas de la cifra. ¿Quién le pidió el hijo muerto para curar a otro padre? ¿Quién le pidió que quedó en las calles? ¿Quién le pidió en las calles? ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Marocco París Todos nuestros clientes obtuvieron su inteligencia de la misma manera Anonymous tips De una fuente adecuada Cada contrato perfectamente legítico Y parte de un diseño más grande No veo el patrón Alguien lo hace El board nos ha pedido a detener a este cliente shadow Y nuestros analistas se acercan mientras hablamos Supongo que a nosotros nos van a dar aquella misión final Cuando lo descubran, ¿no? No soy yo para nada sospechoso Que dos personas absolutamente solitarias en ese sector Movera los labios y movera la cabeza Para nada Entonces, ¿ella era Diana? Diana Burwood Y así terminamos la misión Veamos las estadísticas Ah, bueno Creo que cuando grabé la primera parte Estaba con problemas de internet Por ende, miren ahí abajo Dicen sin conexión Cuando cargué la partida me dijeron Oye, te vas a desconectar Y será Así que supongo que no hay estadísticas Tampoco es que hayamos conseguido Una cosa gloriosa Valoración Vean, sin conexión Así que no hay puntuación GG Bueno, tampoco es que importe En fin gente Así terminamos otro capítulo más de Hitman Actualmente Cuando ustedes ven este video Hay un capítulo más El cual no he comprado Y tengo que grabar Y comprar y grabar Pero de momento Estamos relativamente bien Con los Hitman No estamos tan atrasados Recuerden que Cada ciertos meses No sé si es todos los meses O cada cierto Lapso de tiempo Indeterminado Sale un capítulo de Hitman Ya que el juego va por episodios Así que Nos vemos hasta que me compre Ay, me corté el micrófono Nos vemos hasta que me compre El próximo Hitman Así que Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme Facebook Compartan el video Con todos sus amigos Que estén bien Nos vemos Chao Chao